Hoy nos encontramos con un documento de un montón de organizaciones sociales y de fundaciones que luchan para tener intactos los compromisos internacionales con respecto al cambio climático y lo que implica el negacionismo del cambio climático. Y en este sentido vamos a hablar con Manuel Jaramillo de Fundación Vida Silvestre por esta nota que salió en el día de hoy, me parece que, no sé si en el día de hoy o en el día de ayer, y nos va a contar de qué se trata y qué cantidad de organizaciones lo avalan y lo acompañan. Hola Manuel, ¿cómo estás? Sara y Tomás, te saluda en tercer tiempo. Hola, buenas tardes Sara, gusto saludarte a vos y a la audiencia. Todo bien. Bueno, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué implica que tiene posiblemente algún peso de aquí en adelante? ¿Cuántas organizaciones participaron? Bien, bueno, muchas de las organizaciones que participamos teníamos referentes en Bakú y quedamos perplejos un poco con la noticia que llegó la semana pasada, como bien decías vos, y nos llevó un tiempito reaccionar sobre las implicancias que eso tendría, pero un poco siguiendo el trabajo que se hizo durante el proceso del intento original de la ley Bases, articulamos entre, en este caso, más de 70 organizaciones, la posición común que ha sido publicada ayer, y que un poco lo que intenta es rechazar, inicialmente ingenuos nosotros, al principio reclamamos la vuelta a los negociadores, pero bueno, ya prontamente nos enteramos que estaban en un avión de regreso, así que era imposible que eso ocurriera, así que simplemente expresamos nuestro rechazo sobre el retiro de los negociadores y advertimos sobre la importancia de mantener los acuerdos internacionales de ambiente, clima, biodiversidad, que el gobierno argentino, el Estado argentino, no el gobierno, perdón, tiene ratificado por ley, ¿no? Y después de una semana, ¿qué crees que pudo haber sucedido? O sea, en aquel momento yo hablaba justamente con FARC y recién estaban viendo qué es lo que estaba sucediendo, porque de pronto nos encontramos ahora con el Ejecutivo que en el G20 termina firmando todo lo que había negado y dándole la mano a Xi Jinping. Sí, tened en cuenta que se hace esta firma del G20, pero luego la Secretaría de Presidencia emite un comunicado del presidente indicando que no está del todo de acuerdo con lo que firmó en Brasil. Está bien, pero lo firmó. Digamos que de alguna manera podríamos decir que hay bastante poca claridad en lo que es la política que el gobierno plantea, y esta poca claridad también se refleja en que no estar con nuestros negociadores, que ya habían viajado, que tenían su reserva de hotel, sus costos asumidos por el Estado argentino, implica que lo que se decida en la COP, la declaración que tenga la COP al cerrarse, nos va a afectar igual hayamos o no estado negociando para el beneficio de la República Argentina en este periodo de la COP, ¿no? Y eso también es importante tenerlo en cuenta, o sea, bajamos negociadores que podrían haber ayudado a inclinar la balanza en beneficio de la Argentina, aún contribuyendo con las ideas que tiene el gobierno actual, que en su legítimo ejercicio de la democracia tiene el derecho justamente de intentar incidir en estos convenios según sus ideales y según lo que la gente ha votado en relación a las propuestas que ha hecho el presidente. ¿Qué implica bajarse? ¿Qué implica no estar en estos espacios? ¿Qué implica no acordar directamente para la población argentina? Sí, en realidad es algo inédito, ¿no? O sea, en estos casi 40 años de implementación más, desde el 92 que empezó la Comisión de Cambio Climático, no había habido un momento en el cual Argentina no estuviera presente en las negociaciones, con lo cual es muy difícil anticipar las implicancias que esto tenga. En primer lugar, sí, esto que te decía, ¿no? O sea, va a haber decisiones que se van a tomar en el seno de la Convención que no van a contar con nuestros aportes, con nuestras ideas, con nuestra convicción, podríamos decir. Fuera cual fuera la convicción que los negociadores de esta gestión hayan decidido llevar. Por otro lado, es un muy mal signo cuando queremos posicionar nuestra producción tanto agrícola como de hidrocarburos en mercados que están cada vez más atentos a la hora de pensar en la transición energética, para la cual queremos aportar el gas de vaca muerta, o en la alimentación libre de deforestación a la cual apunta la Unión Europea y Argentina tiene muchas posibilidades de generar justamente negocios en estas líneas, ¿no? Entonces, un gobierno que ya ha anticipado, que no considera que el cambio climático se deba a las acciones humanas, y que dice que se va a mantener en el Acuerdo de París, pero en la primera COP, podríamos decir que es atribuible 100% a este gobierno, porque el año pasado fue compartida con la gestión anterior, quita a sus negociadores, no parecía estar dando indicadores muy claros de un real compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de París, y lo que tiene que ver con la reducción de emisiones, tanto en lo que tiene que ver con la, esto sería la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, y sobre todo con la adaptación al cambio climático ya presente, que afecta mucho a las ideas productivas y a las personas, ¿no? Si tuvieses que sentarte a negociar, ahora tenemos a Huertaín, ¿habría algún una posibilidad? Porque la verdad que lo que explicaron fue que, bueno, a partir de este nuevo canciller se va a comenzar a ver de qué manera relacionarse con una Agenda 2030, que ya el propio presidente en su momento dijo que no iba a acompañar. Hoy recibimos a Giorgia Meloni, que en cierta manera algo también de la Agenda 2030 no acuerda. ¿Qué le dirías, qué se podría hacer, cómo se podría retomar, o por lo menos sostener lo que tenemos con respecto a los compromisos de cambio climático en el país? Bueno, en primer lugar sería un placer que fuéramos convocados, de hecho el comunicado que hemos emitido es totalmente moderado, no es un comunicado agresivo, como sí lo están haciendo a veces las reacciones que recibimos en las redes sociales cuando publicamos este tipo de cuestiones. La Fundación Vida Silvestre y todas las organizaciones que firman este comunicado tienen una historia de colaboración con todos los gobiernos que han convocado y que han estado dispuestos a escuchar nuestras ideas. Principalmente el pedido es que dejemos de intentar reinstalar esta antinomia entre conservación y desarrollo, porque ya la hemos superado, ¿no? Quienes trabajamos hace mucho tiempo en estos temas, es algo que hemos abordado desde hace más de 20 años y está claro que ya no es fácil, creo yo, convencer a la gente de que la conservación va en contra de la producción, ni mucho menos. Justamente al revés, si no hay conservación en los sistemas productivos, se pierde la capacidad de seguir produciendo y eso lo vemos, por ejemplo, en el Monte Chaqueño, que se desmonta para hacer agricultura y se abandonan dos hectáreas de tierra cultivable, cada tres que se habilita nuevamente. Lo vemos, perdón, con la desertificación de la Patagonia, que algunos se esmeran en atribuirla a los guanacos, pero tiene que ver con la sobrecarga de pastoreo que ha habido por años. O lo vemos justamente en la zona núcleo de producción agrícola, que es cada vez más requiriente de fertilizantes e insumos externos para mantener la productividad, y eso es justamente la importancia de la observación con el desarrollo y todas las políticas climáticas, o la mayor parte de las políticas climáticas que se promueven para reducir emisiones y aún para mitigar los efectos negativos al cambio climático, se vinculan con generar modelos de mayor rentabilidad económica en la producción y se vinculan con la posibilidad de acceder a mercados diferenciales. Así que, por ese lado, diría la propuesta para un gobierno que claramente ha anticipado que pareciera ser que lo más importante es la economía y que en pos del déficit cero es necesario revisar todo. Bueno, hoy es una cuestión de negocios pensar en el ambiente, es una cuestión de negocios pensar en el clima, más allá de toda la justificación ética y moral que muchos sostenemos y explicamos de por qué tiene que seguir mandándose. Hace horas se inauguró o nació la fundación El Faro, que dirige, o que por lo menos la dirección tiene que ver con Agustín Laje, un hombre que acompaña mucho las medidas que, o por lo menos la ideología que tiene el ejecutivo. En aquel momento, en algunas notas dijo, la agenda 2030 lo decidieron cuatro personas, es incumplible, tienen metas que muy pocos pueden llegar a cumplir y es inviable seguir asistiendo o aceptando lo que consideran que debemos hacer tres personas que se sientan en un escritorio para cumplir algo incumplible. ¿Qué le dirías? Bueno, en primer lugar que está mintiendo, porque la agenda 2030 no la definieron tres personas, es un proceso de Naciones Unidas que ha tenido un enorme desarrollo, que ha sido fuertemente incorporado por el sector corporativo. Hoy puede ir a buscar muchas de las empresas con las cuales seguramente están buscando articulación desde el gobierno, que tienen decorado sus empresas con los objetivos de desarrollo sustentable, y más allá de eso, que puede ser considerado marquetinero, tienen programas de sustentabilidad que están orientados 100% a implementar los objetivos de desarrollo sustentable, a medirlos y a reportarlos, porque es la forma en la cual también se ha encontrado la manera de poner en valor los esfuerzos que muchas compañías se están implementando desde hace tiempo en esta transformación, que en los casos más desarrollados llegan a pensar en este triple impacto, el económico, el social y el ambiental, como un modelo de desarrollo de negocios. Entonces creo que la verdad es que cuando deciden estas posturas extremas, los extremismos están de ambos lados de la variable ideológica, podríamos decir, ¿no? Y acá te diría que hay que tener cuidado con los populismos, pero tanto con los populismos de izquierda como con los populismos de derecha, y es importante que entonces, si queremos tener un país serio, estable, que no sea un péndulo, que está siempre yendo de un extremo a otro, empecemos a tener conversaciones que sean justamente las que busquen soluciones y no las que busquen mayores confrontaciones y mayor generación de problemáticas, ¿no? Y para eso vamos a estar siempre desde la Fundación Vida Silvestre Argentina, como desde muchas organizaciones, y también creo yo hay muchas personas individuales que están disponibles para esas conversaciones que son las que van a hacer crecer al país realmente y mantener esa línea de crecimiento, respetando la naturaleza y el desarrollo de las personas como debe ser el verdadero desarrollo, ¿no? Vos sabés, Manuel, que hoy en la mañana estuve en la presentación de una compañía, Down Química, que presentó su reporte a nivel global, pero contó a nivel regional todo el laburo que están haciendo, y uno de ellos fue el lugar Bahía Blanca, donde tiene su sede. ¿Qué quiero decirte con esto y a qué voy? Hay veces, de la misma manera que aquí hace días, la DIRCON o la directora de comunicación de Lanatis dijo, mirá, nosotros independientemente de lo que suceda con el Ejecutivo de turno, direccionamos las políticas a años vistas, o sea, estamos haciendo diversidad desde el 2018, estamos 20-24. Y hoy Down Química contaba lo que el programa que tienen, el proyecto que tienen de inversión, por ejemplo, en el caso de plásticos, con respecto a todos los recicladores urbanos, invirtieron exactamente en todo el país, en todo el reciclado de plástico, 800.000 dólares. Y lo que tienen en el panel de comunidad en Bahía Blanca son los primeros que salieron para, no los primeros porque se pusieron la cucarda, sino porque están en esa comunidad y obviamente la propia planta se quedó sin luz cuando fue la tremenda tormenta y desde el Ejecutivo dijeron, venimos a acompañar, pero no tenemos un sope. Dicho todo este introito larguísimo, para cerrar la nota, me gustaría preguntarte, con tantos años en el sector, creo que como yo hace muchas décadas que estamos en este espacio, ¿crees que los gobiernos de turno impactan en forma directa o las empresas y las organizaciones transitan como una política paralela y allá van? Mirá, bueno, hace un poquito más de un mes cumplí 20 años trabajando en la Fundación Media Silvestre, que si bien yo venía del área de la investigación en temas ambientales, fue, empecé a trabajar en Media Silvestre, fue mi vínculo con la gestión de la conservación y el salud sustentable. Y obviamente uno ha visto de todo, ¿no? En este tiempo, Argentina tiene un poco eso, es esta especie de prueba de ensayo que te permite ver diferentes opciones de gestión y uno se va formando su idea. Claramente los gobiernos impactan sobre la velocidad y la intensidad de los cambios que la sociedad está llevando. Pero la sociedad está evolucionando, está cambiando e independientemente de este juego de la hoca que a veces tenemos, del cual volvemos tres casiceros para atrás, sabemos que el rumbo ya está definido, que las nuevas generaciones claramente han entendido el vínculo que necesitamos tener con la naturaleza, no solo por una cuestión de conservarla, sino de asegurar nuestra propia seguridad, nuestra propia estabilidad en el planeta. Y más allá de los discursos que se utilicen, más allá de los formatos, de lo fácil o difícil que se haga trabajar estos temas, creemos que esto es cuestión de tiempo nada más, ¿no? O sea, porque aparte si realmente se implementan las medidas que algunos proponen, que es desconocer los temas ambientales y sociales y creer que con eso se genera un modelo de desarrollo y bienestar para las personas, van a fallar. Y donde fallen justamente, la propia sociedad va a reclamar un cambio. Así que básicamente creo que viene por ese lado, ¿no? O sea, es imposible, y por ejemplo el sector productivo lo sabe, es imposible producir sin tener en cuenta las variables vinculadas a la fertilidad, al agua, al mantenimiento de los suelos. Es imposible seguir pensando que podemos transformar el bosque nativo chaqueño para seguir habilitando áreas de cultivo que luego pierden su capacidad productiva, que cuando aumentan los costos se hacen inviables, que cuando bajan los precios internacionales ya no tienen rentabilidad. O es imposible pensar en seguir generando modelos de extracción de combustibles fósiles, pensando en un vaca muerta para 150 años, cuando el mundo va a la decarbonización, necesita la decarbonización para el 2050. Así que es necesario pensar cómo esta transición energética necesaria la empezamos a implementar, quizás sí usando los recursos que hoy tenemos desde las energías convencionales, pero un modelo de inversión para la transición que también vaya generando un círculo virtuoso de mayor desarrollo para las personas y de menor impacto para el ambiente. Me despido con esta noticia que seguramente la debes saber, condenaron a tres años de prisión al productor ganadero por la matanza de pingüinos. Ricardo, la rellina fue encontrado culpable de daño grabado y crueldad de animal en el juicio catalogado como histórico. Sí, tengamos en cuenta que es la máxima condena posible para que no sea de cumplimiento efectivo. Son tres años de prisión en suspenso. Pero bueno, no obstante eso, es importante empezar a ver que las acciones que tienen las personas sobre la naturaleza tienen consecuencias y estas consecuencias tienen que ser saldadas por la justicia porque son alteraciones que se hacen no sobre una especie o sobre un ambiente, se hacen sobre todos los habitantes de la nación argentina que tenemos el derecho justamente a disfrutar de este ambiente sano y saludable. Totalmente. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Ahí lo escuchábamos, ¿eh? A Jaramillo.